Bueno, hace unos días saqué un vídeo de la entrega de la llave de Rudy y Cintia. Cintia había cumplido 26 años el día antes de entregarle la llave y Rudy tenía 23 años. Son hermanos de El Salvador que desde los 16 y 14 años salieron buscando el sueño americano desde El Salvador a Estados Unidos cruzando fronteras por México. ¿Cómo fue su trayectoria? Todas las vicisitudes que han pasado hasta llegar a este momento de la entrega de la llave es este vídeo del cual vamos a estar hablando el día de hoy. Lo único que le pido es que le den un like, se suscriban al canal si no lo han hecho porque esta historia puede ser su historia cuando yo le esté entregando la llave si algún día compra con el equipo de Juan Carlos Carrera. Porque detrás de un éxito hay un sacrificio que muchas veces no tenemos la oportunidad de contarla. Esta es una historia de otra familia latina que logra su sueño americano con el equipo de Juan Carlos Carrera. Espero que la próxima historia sea la suya porque estoy seguro que todos tenemos una historia que contar. Sin más, aquí está la entrevista que hicimos después de Cámara después de la entrega de la llave. Bueno, ya terminando el vídeo empezamos a hablar de cómo fue la trayectoria de ustedes venir aquí a los Estados Unidos. Pero cuéntame porque la verdad que se me erizó la piel cuando me estabas hablando sobre cómo fue la trayectoria, a qué edad tú llegaste a los Estados Unidos, cuántos países tuviste que brincar de El Salvador acá a los Estados Unidos. ¿Cómo fue que ustedes, porque son hermanos y tú dices que es más grande que tú, pero usted es la mayor? Sí. Cuéntame cómo fue, a ver. Nosotros nos vinimos en el año 2016. Yo iba a cumplir, yo tenía que 16 años y él tenía 14. 16 años y 14 años, menores de edad. Y se dijeron, tenemos que salir a una mejor oportunidad. Imagino que fue durísimo para sus padres dejarlos ir. ¿Cuál fue la convicción de decir, me voy de El Salvador para venir acá a los Estados Unidos? ¿Cómo fue ese momento? No sé si pueden virar ocho años atrás. ¿Era más embullo que otra cosa? ¿O era la necesidad? ¿Había tanta necesidad en El Salvador? ¿Qué fue lo que les hizo salir de El Salvador? En ese momento, pues, la situación estaba más complicada. Pues, más que todo, la inseguridad. Más que todo, pues, no se sentía uno libre en ese momento en el país. Y, pues, uno quería como estudiar, salir adelante y todo. Y, pues, la mejor opción fue buscar la oportunidad para venir a Estados Unidos y, pues, tener aquí como un estudio y, pues, tener un trabajo y todo eso. Realmente ya pasaron ocho años. ¿Tú tenías 14 años? En ese momento tenía 14 años. En el momento que llegué aquí, exactamente dos días después de haber llegado, cumplí los 15. Yo estoy pensando, yo para atrás, 14 años, ¿qué estaba haciendo? Yo estaba, me imagino, estaba en la secundaria. Yo creo que yo todavía me orinaba en la cama y decirme, ¿me voy con mi hermana? ¿Ustedes solitos eran? Sí. ¿O fueron un grupo? ¿Cómo fue la historia? Más que todo, era un grupo de como de cuatro o cinco del mismo lugar, del mismo lugar. Pues, ya los demás ya venían siendo mayores de edad. Ya teníamos que llegar en un momento que los teníamos que separar en el camino. Y muchas cosas pueden pasar. Una muchachita de 15 años, 16 años en ese momento, muchas cosas te hubieran podido pasar. Yo he tenido cuentos de que abusan. ¿15 años? ¿Qué te pasó en la cabeza de que con 15 años, que a la niña me imagino que están pensando sus 15? ¿Tú pudiste celebrar tus 15? No, no pude, no pudimos. Yo no pude tener una fiestecita de 15 años. No se podía, la necesidad, nuestras condiciones no nos lo permitían. Él tenía 14 y tú tenías 15 o 14 y 16, ¿no? 16. 16. O sea, tú tenías solamente dos años más que tu hermano. Sí. ¿Tú eras la que iba a la cabeza? Sí, me imagino, 14 años. Más o menos. Más inmaduré. Sí. ¿Qué te hace tomar esa responsabilidad de decir, me voy con mi hermano a buscar un sueño mayor? ¿Por qué Estados Unidos? Una trayectoria. ¿Con qué? ¿Cuánto dinero traía en el bolsillo? Pues que traíamos que como unos 100 dólares, tal vez. ¿100 dólares cada uno o 100 dólares entre los dos? Cada uno. Cada uno. Son 200 dólares. Ajá. Y eso le dio con 200 dólares para llegar desde El Salvador hasta México. ¿Era pidiendo right o...? No, ahí en El Salvador existen unos, hay como un grupo de personas que uno les paga a ellos una cierta cantidad de dinero y ellos te vienen guiando por el camino hasta México o si vienes hasta aquí, ellos te guían hasta aquí. Nuestro trato con ellos era hasta la frontera de México y Estados Unidos. Ya cruzando el río, ellos nos dejaron ahí, a la suerte de nosotros, y pues fue cuando Migración nos encontró. Y ya de ahí fue cuando empezamos como un proceso de migración. Pero ya nosotros aquí teníamos como alguien que era como la responsable que nos iba como a adoptar, como una guardián. ¿Tenían una familia aquí? Sí, mis hermanas mayores ya estaban acá. Entonces ellas fueron las que como que nos tendieron la mano para ellos sacarnos de como de migración. Y ya acá, ya pues acá, pues ellas fueron las que nos ayudaron, que con un abogado, porque pues nos había agarrado migración. Ya a fuerza teníamos que agarrar un caso con ellos, con migración, para nosotros hacernos legales acá. Entonces ellos fueron los que nos ayudaron. Más o menos, entonces más o menos tenían como una idea que otras personas lo habían hecho y era una vía que más o menos seguro. Eso no era que me voy a ver qué pasa ya, ya tu hermana lo habían hecho ellos y era un camino bastante, parece común entre las personas de Zabaul. Pero con todo eso, con 16 años y 14 años, no me lo imagino. Yo vine aquí a los 20, salí de mi país a los 28, llegué a México a los 29 años, pero ya yo era, ya había terminado la universidad, ya había trabajado, sabía. A veces ustedes ven estos videos de entregando la llave y no saben la historia que hay detrás de llegar aquí, ahora llegar a esa, su primera casa. Por eso les doy gracias a Dios por darnos esta oportunidad de que por un video como este que ustedes están viendo ahora, ellos pudieron tomar su primera casa. Porque a veces es a rumbo, ¿verdad? Sí. Y es, a ver, déjame ver si esa gente que está haciendo ese video pudiera ser los que me van a ayudar. Tú nunca sabes, como tú no sabes que aquellas personas que te estaban cruzando en el camino, ¿qué podían hacer? Sí, fácil, nos podían vender ahí en el camino o qué sé yo, porque nosotros veníamos que como a la autoridad de ellos, ellos podían hacer con nosotros lo que quisieran. ¿Tu hermana tuvo que pagar algo para que ustedes vieran o usted con esos 100 dólares les dio lo que tenían para poder? Pues nos alcanzó hasta llegar hasta México. Ya a México, que ya llegamos ahí como unos tres pesos, creo. Wow. Y entonces, en México, y para llegar a la frontera, ¿por qué frontera cruzaron? Cruzamos por Reynosa. Ajá, Reynosa. Reynosa, lado de México y McLaren, lado de Estados Unidos. McLaren, sí. Wow. Entonces, cuando llegaron, me imagino, se entregaron ahí y como que al otro día o a los dos, tres días lo soltaron y su hermana estaba esperándolo de este lado, ¿no? Sí, no, todo eso es un proceso largo. Nosotros que pasamos como un mes en las casas, hogares que le dicen, porque desde ahí es donde nosotros teníamos como consejeras. Ajá, consejeras de parte de paso. Ajá, de esa misma organización, de los albergues que le decimos nosotros, y ya ellos se ponen en contacto con la persona. Las familias de acá. Ajá, y ahí es un proceso largo. Piden una cantidad de información. ¿Hay muchachos de 15, 16 años que no tienen familia acá o es como...? Ellos a veces se vienen y se vienen aquí a esperar, pasan mucho tiempo en estos lugares esperando que una familia de aquí... ¿Quiere adoptarlos? ... quiera adoptarlos a ellos, sí. O sea, hay gente que viene y no tienen, como ustedes, tenían hermana, pero hay... Hay personas que nosotros, cuando llegamos ahí, nos decían que ya tenían un año, dos años ahí, porque ellos están esperando que una familia de aquí quiera adoptarlos ahí. ¿Dos años en un albergue? En un albergue, sí. De ahí, de la frontera, me imagino, ¿no? Sí, en Texas. ¡Guau! ¿Cuántos hermanos tienen ustedes? Nosotros tenemos dos hermanas y un hermano más. ¿Sos son cinco todos? Ajá. ¿Su mamá y su papá todavía están en Salvador? Sí, ellos sí, se quedaron allá. ¿Han pensado en traerlo? Algún día, pero ya más legal, sí. Bueno, ellos están mejores ahora, ¿verdad? Sí. Menos crimen. Sí, la verdad, sí. Ya con todo lo que ha pasado allá en El Salvador, ahora sí, ya se respira un aire más puro. ¿Han vuelto a El Salvador ustedes? Sí, sí fuimos el año pasado. Y hoy están comprando su primera casa. Sí. Otra cosa que no nos dijo fue que ayer fue su cumpleaños. ¿Qué mejor regalo le pudiera haber dado Dios que darle una casa al otro día de su cumpleaños? Y me puso a mí de testigo y me puso a mí de vía para que eso pasara. La verdad que muchísimas gracias. Me ha gustado mucho esta entrevista. Primera vez que hago un tras cámara, ya se fue el camarógrafo, ya se fue todo. Pero estas historias que pasan después, que es cuando nos empezamos ya un poco más de confianza a explicarnos las historias. Es duro, mi gente. Es duro. Y eso es lo que nos ata. Yo también tuve que cruzar fronteras. Yo también tuve ese miedo, aparte de tener 28 años cuando llegué a este país. Pero con 16 años, 14 años. Imagino que ella es tu ron moro, ¿verdad? Sí. Por eso es que son tan nidos. Sí, más que todo, pues el camino es un camino largo y peligroso y sin saber qué puede pasar. Aquí me estaba diciendo que trabaja en Amazon. Sí, trabajo para Amazon. Y yo trabajo en un restaurante. O sea, que no son ni abogados, no son doctores. ¿Qué edad tienes? Cumplí 25. 25 años. Yo cumplí 23. 23 años. Son 23 años, 25 años, emigrantes. No sabían qué era lo que se iban a esperar. Solamente tenían la esperanza de que hubo un futuro mejor. Era posible que sus hermanas estaban acá. ¿Qué tiempo llevaba su hermana acá? Ella tenía como unos 7 años, creo. Ya. Estaba un poco más cómoda en ese momento. Sí. ¿Le pudieron celebrar los 15? No. No, me imagino que es duro, ¿no? No, porque pues ya aquí nos tocó que agarrar abogados, nos tocó comenzar la escuela. Sí, que no es lo que ustedes se piden. No es llegar aquí a los Estados Unidos y ya, ah, ya soy americano. No, mucho trabajo. Mucho, sí. ¿Qué estudiaste? Fui a la escuela, a la high school. Gracias a Dios me pude graduar. Lo primero que te fue estudiar. Tu hermana tuvo que, me imagino que soportarte en todo ese tiempo económicamente dentro de la misma casa y aguantar a que estudiara, aprendiera un poco inglés. Lo mismo contigo, ¿no? Sí, lo mismo conmigo. Pues normalmente pues estudiar y pues hubo una oportunidad donde pude agarrar como un part-time. ¿A qué edad? A la edad de 16. 16 años. Sí. A los 16 años, aquí en Nevada, siempre estuvieron aquí en Nevada, ¿verdad? Sí, llegamos aquí. Esa es la edad mínima para poder trabajar. ¿Y en qué empezaste como part-time? Me empecé en un restaurante, me pusieron a lavar platos. Pasar a lavar platos, lo más que iba, eran 5 o 6 horas, pero era después de escuela. ¿Todavía estás ahí trabajando? Sí, ya actualmente pues ya sigo ahí mismo, pero ya no, como digamos, ya sigo haciendo otro labor más alto. Ya, ya vas escalando un poco. ¿Has seguido estudiando? Llegué hasta la high school, ya después ya hasta ahí llegamos ya. ¿Cuánto te pagan ahí en ese restaurante? Estoy ganando por el remedio de 16 y más la propina. ¿Y en la propina cuánto se monta eso en el mes? Eso viene siendo como, digamos, ya uniendo la propina y el salario, viene siendo como 23 la hora. Entonces te dan buena propina. Sí, ya viene dando buena propina ya, lo que es una gran ayuda. ¿Sabes que ahora cuando salga el presidente la propina no te van a cobrar taxes? Lo cual muchas empresas en estos momentos no reportan todo lo que ganan de propina porque tienes que pagar taxes sobre eso. Tienes que pagarle algo. Y entonces ahora sí te vas a poder comprar tu segunda casa, ¿bien? Pero entre las dos cosas son como 22 pesos la hora. Sí, como 22. ¿22 o 23? Sí, más o menos con la propina. A veces la propina varía porque depende de la clientela. A veces hay días buenos y hay días que baja un poco la propina. Solo tú no podías calificar. ¿Tú en qué trabajas, Cristina? Yo trabajo en Amazon. ¿Qué haces ahí? Ahí procesamos toda la mercancía que nos llega. ¿Y cuánto ganas ahí la hora? Ahí ahorita Amazon ha subido los salarios mínimos. Estamos entre los 21 o 22. Entonces 21 más 16, ahí es donde se hizo que se pudieran comprarle esta casita, ¿verdad? Y lo hubieran podido calificar para 380 mil dólares. También ellos podían elegir, ¿no? También querían algo bonito. O sea, podían haber comprado menos, pero no había mucha variación tampoco en el pago mensual. Entonces mejor me compro algo en un buen lugar como es este. Está cerquita de Summerlin, está cerquita de la ciudad. Y gracias por compartir esta historia porque mucha gente a veces se piensa que todo es color de rosa. Ustedes son un ejemplo de aquellas personas que vienen desde abajo. Donde no tuvieron, me imagino, una... Bueno, me imagino que su hermana fue su patrón a seguir cuando llegaron acá. No tenían otro modelo a seguir. Y bueno, ya poco a poco se están haciendo su andar, ¿verdad? Independientes. Y bueno, me alegro tanto. Ojalá que algún día tu mamá va a estar viendo este video. Estoy seguro que le vas a decir a tu mamá. Su mamá está viendo este video. Seguro que va a ver este video. Mamá, aquí tienes a tus hijos luchando por sus sueños. Saludos, María y Ramiro. La verdad que me imagino que debe estar súper orgulloso de sus hijos. Mira, aquí ya llegaron a Estados Unidos, saliendo de 16, 14 años y hoy tienen su primera casa. La verdad que la unión entre esos dos hermanos, eso ha logrado sobre la unión familiar. Me imagino que sigue constantemente, aunque están lejos. Gracias por compartir su historia. Saludos ahí a la familia. Me imagino que la hermana que también va a estar viendo este. Este porque es la familia más directa que tienen acá, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama tu hermana? I'm Neidy. Bueno, saludos, Neidy. Me imagino que tú has sido la guía de ellos y ellos me imagino que te han visto como un modelo a seguir. Así que nada, estoy seguro que todas esas personas que están mirando este video te van a poner un comentario. Póngale ahí felicidades porque ayer fue su cumpleaños. No, felicidades porque acabas de comprar una casa. Si unos niños de 16, 14 años que llegaron a este país pudieron hoy comprarse su casa, su sueño americano, usted también puede. Es cuestión de deseo, de confianza. A veces uno tiene que equivocarse. Gracias a Dios, no se equivocaron, nos apuntaron. ¿Habías buscado tu realto antes? Sí. ¿Y qué pasó? Fui a preguntar para ver si podía, si calificaba para una casa yo sola, pero pues me dijeron que no. Entonces fue como de, entonces pues ya dejé como un tiempo. ¿Eso fue hace cuánto? Fue creo el año pasado. Entonces a mí ya me quedé así, ya no busqué como más, como más opciones, me quedé así. Dije bueno, voy a trabajar más, voy a ahorrar más y ya veremos qué pasa el otro año. Siempre la fe siempre estuvo en mí, el deseo de algún día quiero mi casa siempre estuvo en mí. Y pues todo. Y un día, sin nada que hacer, le hiciste así al teléfono. Y dijiste a alguien que compró así, me imagino que un video como que. Sí, mire ahí sus videos y luego que ofrecían como los programas de primeros compradores y todo eso. Y dije bueno, pues le voy a preguntar, voy a llamarle y a ver qué pasa. No pierdo nada con intentarlo otra vez. Y fue ahí, mire. Aquí estamos. Aquí estamos. Y esa es la diferencia, fíjate. Había cambiado algo del año pasado a ahora, había cambiado, tú estabas en otra situación. Era la misma situación, ¿verdad? Era la misma. Tú estabas en Amazon, él estaba en el restaurante. Sí. Simplemente, ¿qué fue? Una visión diferente. Fíjense que esto es muy importante. Usted puede ir a un realtor, a un banco. Ahí le dijeron, tú no puedes. Sin embargo, nosotros, es como un juego de ajedrez, ¿verdad? Sí. El juego de ajedrez siempre tiene las mismas fichas. Sin embargo, depende de quién los juegue, es la jugada maestra o no. Depende en quién usted confíe. Y es random porque, mire, usted no nos conocía. Y después de haber visto a otro realtor, dice, bueno, pues ni modo, ya no puedo, ¿no? Sí. Y nosotros le dijimos, espérate, ¿quién tiene? ¿Tiene un hermano? ¿Quién más familia tiene? Le buscamos una alternativa, que era la alternativa que estaban buscando. Ah, quizás el año que viene, pues se pueda comprar una casa para ellos solos. O quizás el año que viene pueda comprar su segunda casa con el 5%. También pudieran estarle sacando el equity de la casa y poderse comprarse su segunda casa. Hay muchas alternativas. Simplemente lo que tienes que buscar es la persona correcta. Familia, muchísimas gracias. La verdad que me ha gustado esta entrevista. Ha sido una entrevista típica porque fue más emocionante saber cómo se sintieron más en confianza. Quisieron compartir estas cosas. Mucha gente no entiende qué es lo que toma llegar. Y ven el pedidito, ah, sí, sí. Pero toma muchas cosas. Tomaron un no con otro realtor. Tomó venir de un país solo a los 16, 14 años. Tomó estudiar, trabajar, lavar platos. Yo tuve que al principio casi empezar. Por un tincito así, yo no estuve limpiando en un casino. Porque dije, bueno, déjame estudiar para dealer. Y ese fue mi primer trabajo acá como dealer en un casino. Pero tampoco sabía inglés. También tuve que empezar a estudiar inglés. Fue un proceso. Pero nadie sabe. Todo el mundo dice, ay, toma sacrificio llegar aquí. Toma sacrificio. Muchas cosas, arriesgar hasta la vida. Llegar aquí en este momento. Entonces, gracias de nuevo por compartir esto. Y si usted está queriendo comprar o vender una casa, somos latinos. Al igual que usted, sabemos lo que es trabajar duro. Hacer todo el proceso desde el principio. Buscar toda la mayor posibilidad de ustedes. A esta familia le pudimos ahorrar 20,610 dólares. No le podemos prometerle a ustedes. Ya ustedes vieron el caso de mi esposa. Mi esposa compró una casa hace tres meses atrás en el mismo lugar. Y solamente pudimos negociarle 7,000 dólares de costo de cierre. Y ellos, entre una negociación y la otra, pudimos conseguirle un poco más. Si usted tiene ese sueño de querer comprar su casa, su segunda o su tercera casa, si ya lo hizo. Para eso estamos aquí nosotros. Solamente lo único que tiene que hacer es lo mismo que hicieron ellos. Llamarnos y te vas a atender a mi equipo. Fue paso por paso, ¿verdad? No hablaron conmigo directamente. Conmigo hablaron de casualidad porque yo en ese momento estaba Pedro de vacaciones. Que siempre está. Y yo tuve el placer de poder atenderlo en la oficina. Y nada, hoy estoy aquí entregándole el día después de su cumpleaños. Entregándole a ella de su casa. Familia, muchísimas gracias. Dame, dale un abrazo. Bueno. Gracias. Nos vemos cuando usted esté en este lado de acá de la cámara. Yo entregándole la llave dorada, la botella dorada y el diploma dorado. Nos vemos. Chao.